Te doy la bienvenida al gimnasio de Cinosargo, uno de los lugares a los que acudían los filósofos para enriquecer la mente e iluminar el alma. En Grecia, la educación ocupaba un lugar muy destacado. Los principales educadores eran los filósofos, cuyas enseñanzas abarcaban desde los rituales cotidianos hasta la creación del universo. Ven a buscarme cuando termines la visita para comentar lo que has aprendido. Por el momento errante, adiós. La palabra filosofía procede del griego y significa amor al saber. Este concepto se oponía directamente a la filocrematía, amor al dinero, y a la filotimia, amor al honor. Desde la segunda mitad del siglo V a.C., Atenas se consideró la capital griega de la filosofía. Gracias al auge de la democracia, aumentó la necesidad de educar más allá de las asignaturas básicas de la escuela elemental. Los ciudadanos atenienses necesitaban poder desenvolverse dentro de un Estado democrático. Ser elegido oficial, proponer nuevas leyes, tomar decisiones militares o simplemente defender sus propios derechos. Al principio, Atenas carecía de edificios oficiales para la educación superior. Los sofistas y los filósofos enseñaban en sus casas o en espacios públicos, como el teatro. Para reclutar pupilos para estudios a largo plazo, también enseñaban en el gimnasio, donde los jóvenes tenían un entrenamiento físico. El Cinosargo era un santuario dedicado a Heracles, situado en un barrio al sur de Atenas. A principios del siglo IV a.C., Antístenes utilizaba este santuario como punto de enseñanza de su escuela filosófica, llamada con acierto Cínica. Cualquier ciudadano libre podía involucrarse en el proceso democrático ateniense. Pero para influir en el curso de la política, sus técnicas retóricas y de oratoria tenían que ser impecables. Por ello, los sofistas enseñaban asignaturas como lógica, razonamiento y elocuencia. Con ellas ayudaban a los pupilos a alcanzar la areté o excelencia. Pero este concepto específico de excelencia se solía cuestionar, sobre todo por otros filósofos. Platón, Sócrates e Isócrates, por ejemplo, preferían un enfoque más moral y arguían que la retórica tenía que ser un medio para servir al bien común. Sócrates y Platón fueron más allá y afirmaron que la filosofía y la sabiduría no eran sólo herramientas útiles, sino virtudes éticas. La filosofía en la antigua Grecia era multidisciplinar. Además del saber y la lógica, los filósofos estudiaban y enseñaban matemáticas, geometría, teoría musical e incluso medicina. El filósofo Pródico, por ejemplo, en su obra Sobre la naturaleza del hombre, esbozaba varias teorías de fisiología humana. La influencia de la filosofía era tan grande que afectó a la medicina. Los médicos hipocráticos eran conocidos por incorporar ideas filosóficas en sus obras y el tratado sobre los aires parecía estar influido por teorías presocráticas acerca del aire como primer principio del universo. ¡Gracias! 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 El célebre filósofo Sócrates tuvo una relación ambigua con los sofistas. En los diálogos de Platón, Sócrates se representa en constante oposición a los sofistas famosos de la época. Sin embargo, en la comedia de Aristófanes, Las nubes, Sócrates es representado como un sofista exigiendo remuneración por sus enseñanzas. En realidad, Sócrates era pobre y no ganaba dinero de sus enseñanzas. También difería de los sofistas en que éstos sólo enseñaban a jóvenes de clase alta. Sócrates enseñaba a todos, sin importar su clase. Por desgracia, sus ideas y prácticas controvertidas no gustaron demasiado en la ciudad de Atenas, donde terminó siendo juzgado por impiedad. ¡Gracias! 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 La filosofía no es sólo una colección de ideas, sino un modo de vida. Según el filósofo Pierre Hadot, sus homólogos atenienses llevaban un régimen diario de ejercicios espirituales para combatir sus pasiones, las dudas y las creencias ilusorias. Estos ejercicios incluían meditar sobre la muerte, contemplar la naturaleza o dialogar con un amigo o mentor. Los filósofos vestían de cierta forma y seguían ciertas dietas. También formaban parte de comunidades de maestros y pupilos. Estas comunidades se creaban y afianzaban en las escuelas. Platón fundó una de estas escuelas a principios del siglo IV a.C., cuando compró una arboleda a las afueras de Atenas. La escuela se diseñó para convertir a los estudiantes en ciudadanos filósofos y gobernantes, si se daba el caso, justos y comedidos. Seguía sus propias normas y estaba abierta a alumnos de ambos géneros. El arqueo de tu ceja me hace pensar que ya estás haciéndote preguntas sobre todo lo aprendido. No te avergüences. Incluso los más sabios entre nosotros se hacen preguntas antes de buscar respuestas. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? Como quieras, errante. Buen viaje.